Bienvenidos una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Comenzamos aquí en 12TV, nuestra cita habitual de cada semana para hablar de empresa, de emprendimiento y naturalmente en este caso de economía. Ahora, abordaremos la actualidad a través de distintas asociaciones empresariales de nuestra tierra y desde luego conoceremos más en profundidad cuáles son sus inquietudes y por qué luchan. Además de conocer una vez más que la importancia de la unión hace la fuerza. Comenzamos. Hoy comenzamos nuestro tiempo de liderazgo económico de una manera un tanto diferente y es que queremos hacer especial hincapié con una realidad que se va a realizar mañana mismo en Alicante. Es el primer foro AEPA Innova. AEPA es la Asociación de Empresarios y Profesionales Directivas de la provincia de Alicante. Tenemos con nosotros a Sonia Rujas, ella es la secretaria general de la asociación. Sonia, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Un placer, desde luego, y sin duda porque además es que queremos saber un poquito más. Sí, es verdad que la mayoría de personas que nos ven ahora mismo y que siguen el programa saben qué es AEPA, pero nos gustaría que nos dijeras, al menos dos días, una pincelada de qué es AEPA. AEPA es una organización empresarial que nace hace 26 años para crear una red de mujeres que se puedan apoyar y que puedan hacer negocios. Con el tiempo ha ido evolucionando, somos más de 250 mujeres, somos la organización empresarial más importante de la comunidad valenciana y tenemos varias líneas de trabajo, tenemos una línea de innovación donde lo que estamos haciendo es, además de formar a nuestras empresarias, visibilizar a las mujeres que están ya dentro de la tecnología, dentro de la innovación, para que todo el mundo pueda ver que las mujeres también estamos ahí y hayan otras que se sumen. Además, tenemos networking, hacemos formación en autocuidado, todo lo que consideramos que a la mujer empresaria le interesa. ¿Tanta fantasía? Pues sí, cuando AEPA empezó, hace 26 años, empezó como un grupo de amigas que se querían apoyar, se querían apoyar porque eran como unas heroínas que estaban con sus negocios, con sus familias y era una lucha constante. Ahora, nosotras seguimos luchando, pero no tienen nada que ver con lo que ellas hicieron y ellas consiguieron que la sociedad alicantina conociera que existía una organización y que se dedicaba a las mujeres. Entonces, eso fue el principio y nos hemos ido metiendo en todas las fases, en toda la organización económica y social de Alicante y su provincia. Sonia, después de 26 años me imagino que los objetivos probablemente no hayan cambiado, que es poner en el lugar que corresponde a la mujer empresaria directiva, pero sí probablemente las actividades o las cuestiones a las que os dirigís ahora mismo. ¿Cuál es eso? Pues, principalmente trabajamos la formación en habilidades, en habilidades blandas, todo lo que es la negociación colectiva. Puesto que somos una organización empresarial, ahí tenemos una línea de trabajo bastante importante. También tenemos otra línea sobre emprendimiento, liderazgo, visibilidad de las mujeres y red. Tenemos una red, además de AEPA, una red de otras organizaciones también de mujeres que se han sumado y tenemos más de 1.800 mujeres que pertenecen a esa red. Esas mujeres, realmente lo digo por lo de la visibilidad que comentas, tienen esa visibilidad, quiero decir, básicamente, ¿cómo está la figura de la mujer empresaria directiva en la provincia de Alicante ahora mismo? Pues, tenemos muchas autónomas, autónomas que muchas veces son profesionales, tenemos muchas mujeres que están en grandes empresas, muchas de ellas porque son segundas, terceras generaciones, tenemos ya muchas otras mujeres que ya han creado sus propias empresas porque muchas veces hemos pasado de autónomas a empresarias, muchas veces la dificultad era la financiación, el conseguir esa financiación que diera la posibilidad de crecer y querer ser una, pues, que el proyecto empresarial fuera mucho más importante, ¿no? Y entonces cada vez hay más mujeres que están en estos sectores, bueno, que son empresarias, que no solo son autónomas y además cada vez tenemos más mujeres en sectores que antes estaban más masculinizados, ¿no? Entonces, se acercan a EPA porque quieren encontrar un lugar donde haya otras mujeres, aunque sean otros sectores, pero que hayan pasado por sus mismas condiciones, quieren encontrar un lugar de networking, de formación y se sienten muy cómodas con nosotras y, bueno, pues, ahí vamos creciendo día a día. Hay una curiosidad, ¿no ha habido ningún hombre que quiera formar parte de la asociación? ¿Alguna vez ha habido algún hombre que es, bueno, a las actividades de EPA pueden venir mujeres y hombres, ¿vale? Salvo la asamblea, que, bueno, que es así como más, que alguna vez tenemos a un invitado, pero normalmente es para las asociadas, pero si no puede venir cualquiera. Entonces, lo que pasa es que como asociada tiene que ser mujer, eso sí. Hablando de poder ir, mañana mismo se celebra el primer foro AEPA Innova con el título El mundo que viene, inteligencia artificial, metaverso, robótica, todo esto tiene mucho que ver con lo que me acabas de comentar. Este primer foro, me imagino que además por los ponentes ha costado un poquito organizar, ¿no? O cuanto menos el poder, bueno, pues aglutinar a personas de tanto prestigio, podíamos decir, en estas materias. En concreto, son Monse Guardia, que es chef, vamos a ver, chef estrangi officer de Mobile World Capital y presidenta del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cataluña. También está la Manuel Bolnilla, que es presidente de Encuentro Now, que es consultor en dirección estratégica y transformación digital de las organizaciones, y Olga Blanco, que es vicepresidenta de IBM Consulting y secretario de BlackChain al sector health, de la salud, en este caso en España, Portugal, Grecia e Irlanda. Estas tres personas, ¿qué nos van a contar? Bueno, ellas nos van a hablar sobre las últimas tendencias en robótica, en inteligencia artificial, en Big Data, en blockchain. Son tecnologías que hace poco eran como, uff, esto, qué lejos, y ahora ya están, pues las estamos utilizando en gestión, en comunicación, en atención al cliente, y lo que nosotros queremos es saber cuáles son las últimas tendencias, qué es lo que nos pueden contar de sus propias experiencias, y primero para aprender, que todas tenemos que aprender muchísimo. Y por otra parte, queremos que todo el mundo visibilice esos casos de éxito de mujeres y que, bueno, nos cuente su experiencia y que cada vez haya más mujeres, sean jóvenes o no, que se suman y digan, pues yo también puedo. Sí, porque para esto yo creo que en realidad no ha llegado, ¿no? De hecho, estabas hablando de la cantidad de mujeres que forman parte de la asociación, hay de todas las edades, y eso significa también, bueno, que no es un hándicap, ¿no? La cuestión, bueno, pues el haber acabado de salir de la universidad, llevar 30 años dentro de la asociación. La semana pasada teníamos aquí a Victoria Ramos de Soqui, precisamente ella es una de las miembros que más tiempo lleva, ¿no? Sí, 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 porque hay empresarias que, bueno, pues como en la casa de Victoria, que es que, aunque estén jubiladas, nunca se van. Y es por una parte de la Junta Directiva de AEPA y siempre está apoyando con su experiencia y con su presencia, sí, sí, sí. En este último minuto nos gustaría preguntarte, Sonia, ¿cómo podemos, porque ya hemos dicho que esto está abierto a todo el mundo, ¿cualquiera de las personas que nos está viendo ahora mismo podría inscribirse todavía, hasta mañana? Sí, sí, todo el mundo puede entrar en la web de AEPA, que es aepalicante.net y, bueno, pues ahí tenemos colgado la información del foro y se tiene que inscribir, eso sí, es importante que se inscriban lo antes posible, es muy rápido, es muy fácil y está abierto a que todo el mundo, hombres y mujeres, vengan, porque AEPA necesita también que todos, que los hombres también conozcan lo que estamos haciendo, o sea, que todo el mundo es bienvenido. Desde luego, y estamos convencidos que va a ser un rotundo éxito este primer foro AEPA Innova, el mundo que viene. Tendremos la posibilidad de acercarnos desde OCTV y también nos hemos acercado un poquito en esta jornada de hoy en nuestro programa de liderazgo económico. Muchas gracias, Sonia Rujas, por haber estado con nosotros, secretaria general de AEPA. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en breve, seguro. Un abrazo. Pues, amigos, lo vamos a dejar aquí de momento porque volvemos con nuestro programa dedicado, como digo, a la economía y con más asociaciones importantes de nuestra provincia que tienen mucho que contar en nuestro liderazgo económico. Dicen que el agua es necesaria para sobrevivir, pero eso es quedarse corto, porque somos muy de saltar, de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida, de muchas vidas. El agua no nos hace falta solo para sobrevivir, nos hace falta para vivir muy fuerte. Bezoya, agua de mineralización muy débil. Agua para vivir muy fuerte. Estamos de vuelta y estamos encantados, además, de poder contar con nuestros contertulios en este programa de 12TV, concretamente, liderazgo económico, como cada miércoles. Tenemos la oportunidad de saludar, en este caso, a José Castón Calatayud. Él es el director de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros, Maike. Bueno, es un placer porque, además, es que sí que tenemos una cierta familiaridad, valga la redundancia, con la asociación. Y sí que, además, entendemos que forma parte un poco de la idiosincrasia y del ADN de la empresa en la provincia de Alicante. Es un poco el germen de todo lo que ha venido después. Pues, ¿en qué momento, de todos modos, nos gustaría saber, a pesar de que hablamos habitualmente, se encuentra ahora mismo a EFA, y cuál es su futuro más inmediato? Fíjate, Mari Carmen, para poder hablar del futuro, permíteme que me retraiga brevemente al pasado, y así puedas tener una... vuestros espectadores puedan tener una visión completa de lo que es la asociación de la empresa familiar y, como te dices, cómo miramos hacia el futuro desde este momento. La asociación de la empresa familiar de Alicante se constituyó en el año 1995 gracias a la iniciativa de un empresario alicantino de adopción, don Manuel Pelaez, que él, junto con otros 32 empresarios, en el mes de julio de ese año del 95, hemos hecho nuestro 25 aniversario, tenemos ya 28 años de existencia, constituyeron la asociación de la empresa familiar de la provincia de Alicante. La asociación se constituye por dos razones, fundamentalmente. Una, porque el 90% del tejido empresarial de nuestro país, el 92% en la provincia de Alicante, es de carácter familiar. El tejido empresarial, y aquí no nos lo podrá afirmar, español tiene dos características, es mayoritariamente familiar y es mayoritariamente pyme, son las dos principales características. Pues tres años antes, en el año 1992, se constituye el Instituto de Empresa Familiar, con sede de Madrid en Barcelona, en esos momentos don Manuel Pelaez estaba en ese grupo de empresarios que constituyeron el Instituto de Empresa Familiar. Se constituyó con un objetivo para que las cargas que significaban el traspaso de generación a generación, la sucesión, pues no fueran de tal peso que impidieran o grabaran ese relevo generacional, bonificaciones en impuestos y sucesiones, que si tenéis tiempo y tenéis interés, pues lo podemos comentar, pero mayormente se creó, como te decía, el Instituto de Empresa Familiar para ayudar a las empresas familiares a superar el relevo generacional, porque se ha demostrado, y los estudios posteriores se lo han demostrado, sobre todo aquellos que han realizado el Instituto de Empresa Familiar en el año 2015, año 2017, que las empresas, cuanto más longevas son, más fuertes son, más consolidadas, pueden diversificar mejor, tienen una mayor fortaleza financiera, dan empleo de mayor calidad. Cuando me preguntas cuál es el futuro de la Asociación de la Empresa Familiar, pues es seguir apoyando a las empresas familiares de nuestra provincia para que alcancemos esos objetivos, para que tengamos cada vez empresas familiares más longevas, que sean capaces de superar ese relevo generacional. ¿Por qué? Porque les interesa a las empresas familiares, por supuesto, pero porque nos interesa a toda la sociedad. Tendremos empresas más internacionalizadas, empresas más comprometidas con nuestro territorio, tendremos empleo de mayor calidad, tendremos una mayor riqueza social para toda la sociedad en su conjunto. Y ese es el futuro nuestro, el apoyar a que las empresas familiares pues continúen en esa vida. Ya sé que la pregunta es muy amplia, pero me pregunto, ¿y eso tan complicado o tan sencillo a la vez cómo se hace? Es complejo y los datos, desgraciadamente, aunque cada año son mejores y sobre todo porque, como te digo, la asociación lleva ya 28 años haciendo este ejercicio, haciendo este trabajo, formando las empresas familiares de que existen herramientas como la estrategia en el relevo generacional, como el protocolo familiar, como el gobierno de la empresa familiar, pero sigue siendo muy complejo y los datos, como te decía, pues demuestran que solamente el 50% de las empresas familiares pasan a segunda generación, todavía es inferior en el 40% a tercera y el 10%, perdón, de tercera a siguientes generaciones, ¿no? De tercera y cuarta. Son muy pocas las que son capaces de superar el relevo generacional, con lo cual es muy complejo y necesita que la empresa familiar en cierto modo mantenga la vista a lo urgente, mantenga la vista en sus negocios, porque si los negocios no estaríamos hablando de esto, pero que también levante la vista y pueda planificar, pueda de alguna manera crear estrategias, aprender a cómo organizar lo que es las relaciones entre la empresa, la familia y la propiedad de los negocios. Juanjo, has mencionado algo antes, has dicho, bueno, el tema de la aprobación de las nuevas bonificaciones fiscales, ¿qué supone, qué importancia tiene para las empresas familiares? Mira, cuando se creó el Instituto de Empresas Familiarias en los años 90, esta situación de pasar de una generación a otra se producía. Una de las razones con las que se creó es dar a conocer estos instrumentos, el protocolo, el gobierno de la empresa familiar, como te decía, entre las empresas familiares a nivel nacional y gracias a la actividad inspiradora de don Manuel Peláez pues bajar a las regiones, y de ahí que la primera que se constituyera en nuestro territorio nacional fuera la provincia de la Alicantina. En esos años y todos desgraciadamente hemos llegado a conocer casos, empresas familiares que porque normalmente una de las prácticas de las empresas familiares es tenerlo todo invertido, casi todo invertido en el negocio, cuando se produce el relevo generacional y tienen que hacer frente a los impuestos que esa sucesión conlleva, pues desgraciadamente no contaban con la suficiente liquidez. En aquellos años, gracias a la labor del Instituto de Empresa Familiar, como te decía, pues en el impuesto a nivel estatal se crearon una bonificación que permitió que aquellos afectos, aquellos bienes afectos a la actividad empresarial pues tuvieran una serie de bonificaciones y que no se incluyeran a la hora de calcular el impuesto que se tenía que abonar. ¿De acuerdo? Este impuesto se cedía a las comunidades autónomas y en las comunidades autónomas en función del gobierno que haya tenido pues ese porcentaje se ha incrementado o se ha reducido. Ha habido, hay comunidades autónomas que no pagan nada, ha habido comunidades autónomas y las hay que todavía es muy gravoso y en ocasiones las empresas desgraciadamente como lo digo lo tienen todo invertido en el negocio no pueden hacer frente a esa liquidez que les exige pagar el impuesto. Por eso esas bonificaciones y por eso esa lucha es tan importante. Nosotros lo que hemos conseguido en la Asociación de la Empresa Familiar la última meta alcanzada en diciembre del año pasado fue que se aplicara que se incrementara la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones y que esa bonificación se aplicara a aquellas empresas que facturan más de 10 millones de euros. ¿De acuerdo? Porque consideramos también que la facturación no es un elemento discriminatorio a la hora de decidir cuál es el beneficio de una empresa. Todos sabemos de empresas que pueden estar facturando un millón de euros y tener un beneficio importantísimo y empresas que pueden estar facturando 20 millones de euros y que su beneficio no sea tanto. ¿De acuerdo? Entonces no era un elemento que tuviera que ser aplicable como criterio así lo entendió al final nuestra administración gracias a la labor que hemos venido haciendo durante estos años desde la asociación gracias a la función que han hecho Paco Gómez Mayt Antón Don Manuel Peláez los presidentes que ha tenido la asociación y por fin pues alcanzó que ya en la comunidad valenciana se aplicara el 99% de bonificación sin el límite de facturación de los 10 millones. No se acaba ahí la carrera del aspecto fiscal no se acaba la carrera del tema fiscal todavía hay muchas cosas que hay que pulir como hablar de estructura holding como hablar los valores como hablar hasta qué grado se aplica esa bonificación no en todas las comunidades se aplica igual hay comunidades que se aplican en un grado otras en otro todavía queda mucho camino por recorrer. Por supuesto que queda y por hablar lo que pasa es que es verdad que no podemos obviar a nuestros siguientes invitados por supuesto porque son muy importantes para nosotros y porque estamos deseando presentarles muchísimas gracias Juanjo es el caso de Sol Segura ella es directora de Cedelco Círculo Empresarial de Elche y Comarca gracias Sol por estar con nosotros a vosotros por invitarme siempre un placer desde luego sobre todo para conocer un poquito más conocer cuáles son los orígenes de Cedelco y cuáles son sus objetivos fundacionales porque cuando se inicia me imagino que tiene un objetivo claro pues somos una asociación el Círculo Empresarial de Elche y Comarca es una asociación relativamente joven el mes que viene en marzo vamos a celebrar el quinto aniversario es lo que me lleva loca ahora mismo estas semanas organizar la asamblea general y el acto y a ver nosotros nuestro ámbito es Elche y Comarca por Comarca vamos a entender municipios como Santa Pola Crevillente Novelda y Aspe además lo recalco porque a final de 2022 lo que estuvimos haciendo fue precisamente presentar esas delegaciones este 2023 es donde vamos a empezar a trabajarlas y a dotarlas de contenido esta semana precisamente estamos empezando a hacer los primeros desayunos en estos municipios y toda esta labor y ahora te lo contaré que es el futuro fue el origen o es donde queríamos llegar o donde quería llegar la Junta Directiva cuando comenzó porque en Elche tenemos muchas asociaciones sectoriales que está muy bien que está muy bien y además los años avalan la labor de las sectoriales pero no había una general no había una transversal y los empresarios que pusieron en marcha Cedelco tenían ese objetivo generar una asociación con tintes de patronal que fuera transversal que pudieran ayudar a las empresas de los distintos sectores a conseguir objetivos comunes y al final a compartir también información que es otro de los puntos en los que nosotros trabajamos la transferencia del conocimiento una cosa relevante que además nos gusta comunicar es nosotros tenemos un agente de la innovación lo tenemos a disposición de las empresas asociadas a Cedelco y el objetivo no es otro que transferir el conocimiento de los institutos de las universidades donde se están generando las investigaciones y llevarlo a las empresas porque a veces las universidades los institutos están generando investigaciones se sabe cierta información y no queremos que quede en un cajón porque eso puede ayudar a una o a 20 empresas o hablar con las empresas y decir bueno qué necesidades reales tenéis que podamos investigar porque de lo que se trata al final cualquier tipo de investigación el objetivo es que sea útil entonces bueno ese era el objetivo poner en común a las empresas trabajar de manera transversal y así comenzó y un poquito a poco estos primeros cuatro años porque nosotros por estatuto tenemos cambio cada cuatro hace un año fue el cambio de junta directiva entonces la primera junta directiva con Joaquín Pérez Vázquez al frente el trabajo fue poner en marcha esto convencer a las empresas de que esto es bueno afortunadamente han sido muchas las que han entrado pero bueno esos primeros años son complicados poner un proyecto sea cual sea en marcha desde el inicio es complicado y el objetivo de esta segunda legislatura Salvador Pérez es nuestro actual presidente el resto de la junta directiva prácticamente es el mismo afortunadamente porque es una junta directiva trabajadora comprometida y maravillosa lo primero que hemos hecho en este primer año como decía si somos el Chico Marca y estos primeros cuatro años han sido crear la asociación y evidentemente se centraron muy bien hecho en Elche ahora vamos a darle sentido a la comarca que es lo que nos queda del nombre y estamos abriendo esas delegaciones recogiendo las necesidades de los municipios apoyándoles en todo lo que podemos también en instituciones nosotros aparte del trabajo que realizamos como asociación con el agente de la innovación con los desayunos de trabajo con networking con jornadas que vamos haciendo también con colaboraciones con otras asociaciones por ejemplo hay una iniciativa que se hace a nivel comunidad valenciana es un encuentro clientes proveedores que además tendremos la semana que viene donde estamos implicadas todas las asociaciones comarcales entonces una de ellas es Cedelco y son trabajos comunes aparte colaborativos aparte de los que nosotros realizamos con el agente de la innovación y luego nosotros también estamos como formamos parte de CED nosotros somos representantes también de CED en ciertas comisiones organismos por ejemplo estamos en el consejo territorial de FP y en el pacto por el empleo en este caso municipal nosotros somos Cedelco pero en este caso vamos también representando a CED y al final es que necesitas que necesidades hay que podemos aportar poner en común para ayudarnos entre todos al final el asociacionismo es esto es ayudarnos es poner en común de hecho desde el minuto cero con ese trabajo tan exhaustivo y además teniendo muy claro hacia dónde os dirigís yo creo que también eso os ha permitido poner mucho el foco y saber concretamente y tomar el pulso a cómo está actualmente el tejido empresarial en la comarca de Enche y veis bien a loco ¿cómo lo veis desde Cedelco? Pues mira el año pasado con el inicio del año como es normal los medios de comunicación qué tal va a ir el año esa previsión de gurú de gurú sí me encantaría tener la bola me encantaría el año pasó muchas asociaciones en enero coincidíamos en que 2022 creemos que va a ser el año de la recuperación después de toda esta vorágine de la pandemia y nos hemos encontrado un año 2022 con guerras con inflación 2023 nos han dicho o hemos escuchado que va a ser un año complicado de recesión espero que no lo sea yo no lo sé como esperanza espero que no pero sí que es verdad que lo que nosotros como asociación hablando con las empresas no tenemos ese sentimiento o sea yo tengo empresas que me dicen necesito gente para trabajar y nos estamos metiendo en proyectos de internacionalización y tenemos proyectos y queremos digitalizar entonces no sé cómo va a ser 2023 no sé si las perspectivas van a ser buenas vamos a entrar en recesión o no espero que no pero el sentir al menos de los empresarios o lo que a nosotros nos llega es que hay mucho proyecto encima y hay muchas ganas y uno de los problemas por ejemplo que tenemos es dotar a las empresas de personal cualificado están teniendo serios problemas en encontrar personal por ahí va por ahí va el tema importantísimo sobre todo y además estábamos hablando de ese gen que tiene el empresariado alicantino que siempre es capaz de reponerse incluso ante las adversidades en contra todas las oportunidades del mundo yo creo que muchísimas gracias Sol creo que de eso también nos puede hablar un poquito nuestro siguiente invitado el esquino Palasí es coordinador del comité de estudios de INECA Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante Kini como si fuese el futbolista Kini muchísimas gracias por estar con nosotros encantado de estar aquí estar con vosotros la verdad es que bueno la pregunta yo creo que puede ser más o menos evidente para los desplegadores que no conozcan INECA cuéntanos qué es exactamente INECA INECA es un instituto de estudios que nació en el año 2007 por la inquietud de una serie de empresarios de la provincia de Alicante por ofrecer a la sociedad alicantina datos y estudios pues desde la independencia y desde el rigor lo que se busca en INECA pues es aportar desde la responsabilidad social del instituto a la provincia estudios datos y que trimestralmente o cuando alguna administración pues no requiere de esos estudios poderlos ofrecer evidentemente cada tres meses pues INECA presenta su informe de coyuntura que es un pulso de cómo se encuentra la provincia en qué estado se encuentra cuáles son las iniciativas y sobre todo podernos adelantar a las coyunturas que puedan que puedan venir en la provincia también otra de las cuestiones que trabajamos con insistencia todos los años es conocer la repercusión que van a tener los presupuestos generales del estado las inversiones sobre la provincia y de igual manera pues los presupuestos generales de la comunidad valenciana cómo pueden influir en la provincia cómo se ejecutan cómo no se ejecutan si las inversiones son territorializadas o si no cómo va a influir en una comarca o en otra también pues aprovecho esta ventana que nos dais aquí en 12TV pues para también reclamar que para hacer esos estudios es necesario pues tener la información de primera mano y en los últimos tiempos pues no estamos teniendo esa información de primera mano por parte de las administraciones lo cual pues complica sobremanera poder identificar si realmente las inversiones que aparecen sobre el papel de los presupuestos están ejecutándose de una manera adecuada precisa y pertinente en la provincia de Alicante y siempre pues aprovechamos pues la ventana que nos dais los medios de comunicación para pedir estos datos porque consideramos que son importantes para conocer en qué estado están las inversiones en la provincia hay que tener en cuenta pues que en el último estudio que realizamos sobre el impacto de los presupuestos generales del estado la provincia de Alicante pues era la última provincia en inversión por cápita con 85 euros y poniendo pues el ejemplo de la primera pues que era Soria pues tenía más de mil euros por habitante por eso es lo que pretendemos desde INECA dar esos datos ofrecer esos datos a la sociedad y que la sociedad pues también tenga una información de primera mano pues desde la independencia y desde el rigor que nos dan nuestros socios porque al final INECA son sus socios son las empresas que formamos parte de INECA las que financiamos nuestros estudios y los que queremos pues es ofrecer desde nuestra responsabilidad social datos a la sociedad alicantina de primera mano en ese interés nació un grupo de empresarios de la provincia que queremos ofrecer en la provincia estudios desde el rigor y desde la independencia es importantísimo Kino lo que dices porque además viene a corroborar también un poco lo que decía anteriormente Juanjo y también Sol el final de lo que se trata es de que la unión hace la fuerza punto número uno y que solamente sabiendo dónde nos estamos moviendo podemos emprender y tener acciones me imagino que son fructíferas y en este caso con los interlocutores válidos que sois los empresarios ese tema sí que lo hemos tratado en más de una ocasión el tema de bueno de cómo somos tratados entre comillas con ese somos los que más aportamos los que menos recibimos pero aún así el empresariado alicantino no se rinde claro ejemplo de lo que estamos viendo aquí en nuestro programa algo que nos enorgullece enormemente querías comentar perdón sí por lo que dices del liderazgo que tiene el empresariado de la provincia de Alicante somos la cuarta provincia en número de empresas a nivel de estado y somos la primera provincia no capital de comunidad autónoma que más empresas tiene a nivel estatal el dato concreto pues son más de 147.000 empresas que representamos el 4,3% del total de las empresas del estado ¿y cuáles son las fortalezas? porque claro para tener estos números está claro que las empresas alicandinas tienen que tener unas fortalezas ¿cuáles crees que son esas fortalezas? y las debilidades si las tenemos que también nosotros en el año 2019 presentamos el estudio fortalezas de la provincia de Alicante con esa que queríamos dar ese mensaje un mensaje de que somos una provincia líder y una provincia que tiene muchas fortalezas que tenemos que saber explotar en este sentido pues aquí tenemos a Juanjo y una de las fortalezas precisamente es la empresa familiar el dinamismo empresarial que existe la multifuncionalidad empresarial y sectorial que existe en la provincia y también la especialización que hay en las distintas comarcas por ejemplo la Vega Baja está especializada en lo que sería el sector primario el corredor de las comarcas del Alcoyá y el Comtat pues tiene esa especialización en la industria tradicional textil la juguetera el plástico el sector servicios y turísticos en las dos marinas y en la General de Cantí y evidentemente pues esa multisectorialidad y esa territorialización también de las de las de las industrias pues eso es una fortaleza otra fortaleza pues también el sistema de ciudades que tenemos en la provincia de Alicante que no somos una provincia en la cual existe una capitalidad y esa macrocefalia urbana sino que hay un sistema de ciudades muy bien compensado tenemos Alicante tenemos Elche tenemos Elda tenemos Orihuela tenemos Alcoy que eso aparte de ser una fortaleza en ocasiones es una debilidad porque nos unimos a mí me gustaría extender esta pregunta al resto de la mesa si me permites Kino vosotros dos también Sol y Juanjo ¿qué pensáis? ¿cuáles son las principales fortalezas que tenemos? Yo al hilo de lo que decía tanto por lo que ha apuntado Sol al principio cuando hablaba de la iniciativa empresarial para reunirse o unirse en organizaciones de carácter geográfico como es el carácter comarcal o en el instituto para potenciar y hacer que se produzcan estudios que nos den datos sobre la realidad de la provincia yo creo que eso hay que contarlo también como una fortaleza al fin y al cabo es la iniciativa empresarial que se traduce en esa diversificación que lo veo más fortaleza como debilidad que lo veo mucho más como fortaleza como debilidad le uniría a ese carácter a esa responsabilidad que en ocasiones puede ser considerada como responsabilidad también corporativa social y a esa iniciativa para reunirse y reivindicar lo que le corresponde es cierto que puede ser visto como debilidad que a lo mejor existan demasiadas voces pero no es una debilidad todo lo contrario al fin y al cabo el que sean capaces de encontrar el traje donde se encuentran cómodos y que desde ese traje puedan reclamar lo que consideran justo para la provincia todos reclamamos lo mismo al final nosotros apoyamos la iniciativa de AVE con el corredor mediterráneo que es algo fijaros lo importante que es para la economía valenciana alicantina para la economía del arco mediterráneo pero más allá para la economía andaluza hace unos días estuvimos reunidos con la asociación murciana de empresarios con el presidente de la autonomía de Murcia es decir al final pedimos todo lo mismo que es que nos dejen que nos den las herramientas adecuadas ya sea la financiación correcta la financiación justa que nos permitan de alguna manera bueno pues el contar con todos esos instrumentos para que podamos reclamar y consigamos lo que realmente nos corresponde porque si no y él hablaba de Soria y no me parece que tengamos yo no quiero darnos pero al final si no perdemos competitividad que al final acabamos de lo que estamos hablando igual que las empresas necesitan ser más competitivas unas contra otras pues los territorios pasan otro tanto de lo mismo yo creo que esto es como todo en la vida es cuestión de perspectiva y de voluntad tú tienes un hecho tienes una circunstancia y depende de cómo te la plantees será positivo o negativo si lo vemos como rivalidad es una provincia muy poblada con con mucha población pero con ciudades y con municipios muy cerca convivimos todos muy cerca los unos de los otros podemos estar rivalizando a ver quién lo hace mejor y quién se lleva más tarta o podemos hacer entre todos una provincia próspera es que es cuestión de voluntad y es cuestión de perspectiva esa circunstancia la tienes cómo te la tomas eso es lo que va a hacer que sea a mejor que sume o que reste y yo creo que aquí tenemos mucho que ganar si vamos todos juntos precisamente justo por lo que estaba comentando tenemos objetivos comunes estamos demandando en muchas ocasiones las mismas cosas ¿a qué hace falta agua? y lo pide CEDELCO lo pide AEFA lo pide la CED y lo pide todo el mundo y cuanto más ruido hagamos mejor claro entonces es que hay objetivos comunes estabas hablando de de transporte por ejemplo nosotros estamos solicitando una de las cosas que estamos solicitando es podemos conectar un poquito mejor Elche la universidad el parque empresarial que pertenece a Elche pero está también muy cerca de Alicante tenemos el aeropuerto a tierra de piedra es que Elche también quiere estar conectada con Alicante porque no podemos tener una buena conexión y ya que siempre estamos hablando de sostenibilidad que es lo que toca y de menos emisiones y más transporte público podemos ser coherentes de todos y hacer cosas con sentido Permitirme un ejemplo nosotros como asociación de empresa de empresa familiar tenemos una red de asociaciones de empresa familiar nosotros tenemos como elemento diferenciador respecto a otras organizaciones empresariales que hay una asociación de empresa familiar en cada comunidad autónoma ¿de acuerdo? en la valenciana está AVE y nosotros ¿de acuerdo? que representa de algún modo pues a Castellón y Valencia y nosotros a Alicante nosotros cooperamos y en el aspecto fiscal en el aspecto de formar a los empresarios familiares en el aspecto en el Congreso Nacional que hacemos cada vez en una ciudad de España en el Fórum en el Congreso del Fórum que también se va haciendo cada vez en una ciudad de España porque entendemos que hay que sumar es que no tendría sentido que uno estuviera diciendo otra cosa que al final ¿qué vamos buscando? ¿cuál es el propósito de ser AEFA? pues que la empresa tener una empresa familiar fuerte ¿cuál es el propósito de Cedelco? el propósito de INECA que tengamos un tejido empresarial fuerte con iniciativa yo voy a meter un poco el dedo en la llaga yo creo que a veces el problema es más político que empresarial o de mentalidad empresarial yo creo que en la parte empresarial creo que hay mucha voluntad o a lo mejor me equivoco no, no, no estoy de acuerdo yo creo que hay mucha voluntad de ayudarnos y cooperar quizá más de la que a lo mejor nos encontramos por parte de instituciones sí, la cohesión empresarial es importantísima y la podemos identificar en muchas asociaciones multisectoriales que existen en la provincia como puedan ser Cedelco AEFA o como pueda ser Jovenpa también que representan a muchos sectores estamos en una provincia en la que el dato es claro de los 88 epígrafes que distinguen el CENAE 82 están en la provincia pocas provincias tendrán esa multisectorialidad entonces es un ejemplo claro de que lo multisectorial y esa unión de esas asociaciones multisectoriales son una fortaleza que tiene esta provincia potente en el mismo sentido el emprendimiento ha sido una seña de identidad de esta provincia prácticamente en todas las comarcas estamos viendo los estudios de coyuntura de Jovenpa de INECA que cada vez el número de autónomos se está reduciendo en las provincias en esta provincia continúa aumentando es decir que ese dinamismo empresarial pues permite pues a lo mejor que los impactos sean menores de las de las crisis y sobre todo esa unión que tenemos multisectorial yo creo que eso puede ser y no todo es alrededor del sol y la playa no, no es lo que a veces se percibe es que eso es mucho más eso es importantísimo por lo que decíamos tenemos una vega baja potente en agricultura sin despreciar el sol y la playa que se me entienda las empresas que hay alrededor de ese sector fantástico el motor de Benidorme es tremendo a nivel europeo y hilando con esto pues el tema del agua pues es fundamental para poder mantener estos dos grandes motores como pueden ser la agricultura y como pueden ser el turismo que son fundamentales para el dinamismo económico social es muy importante saber desde la postura en la que vosotros estáis desde vuestra me vais a permitir la expresión atalaya desde el lugar que estáis desde las asociaciones a las que representáis cómo veis esa situación actual del mundo económico y empresarial sobre todo porque me estáis dando algunas pistas pero también es importante que los empresarios y las personas emprendedoras que nos ven sepan a qué retos se están enfrentando o cuáles no sé son esas dificultades o beneficios a los que se puede estar encontrando ahora mismo porque es verdad que lo que estáis diciendo sobre la mesa es una verdad como un templo y en muchas ocasiones y en los programas anteriores hemos podido tener la posibilidad de ver distintos sectores empresariales que nos han impactado enormemente para bien teniendo en cuenta la semana pasada hablábamos de nuevas economías y alucinábamos de gran potencia que tiene la provincia pero bueno lo que quería decir ¿cómo veis vosotros desde vuestro lugar desde vuestras distintas asociaciones los retos a los que se enfrentan los empresarios empresarias alicantinos? La retención del talento es un reto imprescindible en la provincia de Alicante hay que retener el talento y sobre todo generar talento estamos viendo en el último dato que tenemos que el porcentaje de personas con estudios superiores está descendiendo en la provincia de Alicante con respecto a otras a pesar de que tenemos infraestructuras educativas superiores importantísimas es una cosa que tenemos que identificar y por qué no o por qué están yendo hacia otras capitalidades una vez acaban sus estudios superiores y aquí no somos capaces de retenerlos o por qué en breve presentaremos un estudio en el cual pues daremos estas estas soluciones que hemos estado trabajando los últimos meses en INECA la daremos en la presentación del estudio porque se está se está se está ultimando y creo que es un estudio que hacía falta a la provincia y que desde el instituto pues hemos considerado que era interesante interesante plantearlo yo creo que es un reto al que el que tenemos todas las empresas cada vez nos cuesta más encontrar a ese ese perfil que pueda dar soluciones pues desde un punto de vista de innovación de digitalización de nuevos procesos estamos en un momento por ejemplo el chat GPT ha revolucionado el mundo empresarial y vamos a ver vamos a ser ludistas como en el siglo XIX en la industria de incipiente de vamos a hablar y vamos a ver muchísimo más pero ahora tenemos que irnos con una pausita enseguida volvemos y abordamos este y otros temas que sin duda son importantes hasta ahora dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya agua de mineralización muy débil agua para vivir muy fuerte estamos de vuelta y estamos hablando con muchísima intensidad del tema que hoy nos ocupa es el asociacionismo y como vemos al empresariado de la provincia de Alicante desde distintas asociaciones importantes que tenemos representadas en esta mesa concretamente desde INECA el Instituto de Estudios Económicos de Alicante y estábamos hablando con Quino justo antes de ese sabio consejo publicitario habéis presentado 11 reivindicaciones de infraestructuras viarias y estamos aquí cambiando un poquito de tercio ferroviarias y marítimas imprescindibles para la provincia de Alicante a mí me gustaría que todos viéramos este vídeo con esa información y enseguida comentamos el Instituto de Estudios Económicos de Alicante e INECA ha presentado un documento con 11 reivindicaciones de infraestructuras viarias ferroviarias y marítimas imprescindibles para la provincia de Alicante entre las necesidades de infraestructuras se encuentra el tercer carril de la A70 Alicante-Elche el tercer carril de la A7 Crevillente-Murcia el AVE-Alicante-Valencia la mejora del eje ferroviario Alicante-Elche-Murcia o la ejecución del Muelle 19 el presidente de INECA Nacho Amirola ha querido reivindicar la vital importancia de estas inversiones Nuestros análisis anuales de los presupuestos son la evidencia de que esa monitorización de lo que se invierte y se presupuesta es de vital importancia para el crecimiento social y económico y para la transparencia Por su parte Carlos Baño también ha denunciado la situación que vive Alicante La provincia de Alicante necesita unas infraestructuras que el gobierno año tras año olvida e ignora y que si se presupuestan nunca llegan a ejecutarse El último ejemplo lo vimos en los presupuestos generales del Estado del año 2023 la última provincia de inversión por habitante y a mucha distancia de la media española Lo dije a la noche de la economía y lo repito no queremos no nos conformamos y no resistimos siempre a que Alicante sea considerado por el gobierno sea el que sea el patito feo de España Joaquín Pérez ha destacado las particularidades del territorio alicantino y la necesidad de cohesión Porque somos un territorio con valor fundamental y que es muy difícil encontrar en cualquier parte de España diversificación conjugada con especialización y además por esta diversidad necesitamos una mejora y mayor cohesión entre los diversos pueblos industriales y económicos de la provincia Armando Ortuño también ha criticado la falta de actuaciones que se han realizado en la provincia Este estudio es una actualización del que realizó la Cámara la CPE INECA hace también unos años y donde como ya se ha avanzado no ha habido demasiadas mejoras las inversiones no han sido demasiado un poquito más que esa carretera muy importante por cierto que fue duplicada de acceso precisamente a IFA al aeropuerto la variante de Benisa o la apertura de alta velocidad en Elche y Orihuela pero poco más como vamos a ver a continuación Todos los presentes se han mostrado muy críticos tanto con el gobierno de España como con el de la Generalitat por el maltrato hacia la provincia de Alicante Bueno, sabemos lo que piensa INECA está clarísimo pero me gustaría también conocer la opinión de Sol y de Juan Carlos respecto a este particular ¿Qué opináis? Juanjo, perdón ¿Cómo te llamas? Juanjo, Juan Carlos Vale Ya para ver si estabas atento Muy bien Me gustaría saber Sobre las propuestas que ha planteado INECA junto con la Cámara y con la CEP Yo vamos nada más decir que apoyarlas todas todas y cada una de las que han dicho las venimos apoyando en cada una de las manifestaciones que hemos hecho desde EFA y la justicia de la reclamación y además agradecidos por ese estudio porque al final yo soy de los que pienso que necesitamos esos datos para cuando acudimos ante las administraciones que no se basen en meras manifestaciones verbales sino que haya detrás un respaldo de datos estadísticos que justifique lo que pedimos y en este caso INECA hace un papel pues fundamental Agradecer la presencia de Maite en la presentación Sí, estuve Estuve Muy importante pues ese apoyo multisectorial que tenemos cuando presentamos nuestros estudios que al final lo que buscamos es eso Claro que sean reforzados por todo el tejido socioeconómico de la provincia Por nuestra parte un poco más que añadir al final entendemos cualquier iniciativa que queramos defender que cobra más o menos espectro territorial todo lo que no llevemos fundamentado con números puede quedar en una mera patadera entonces la manera de justificar por qué estamos solicitando por qué estamos demandando todo lo que estamos demandando tiene que ir acompañado de números de cifras o de explicaciones basadas en algo entonces tenemos la suerte de tener estos estudios que apoyan lo que todos al final estamos demandando Hay alguna pregunta que se pueden estar haciendo los espectadores ahora mismo es si hay algo más que el sector empresarial de la provincia pueda hacer ante el maltrato que sufrimos que sufre la provincia de Alicante respecto al gobierno ¿Hay algo más que todavía podemos hacer? Al final el sector empresarial representa prácticamente a un porcentaje muy elevado de la provincia porque ser del sector empresarial representamos a los trabajadores trabajadoras que trabajan en las empresas y en el sector turístico y en el en el tercer sector quiero decir que todo es el sector empresarial al final es la provincia la propia sociedad civil debería integrarse en este tipo de demandas como apuntamos Sí pero hay que hacerlo también Cuando se convocan concentraciones manifestaciones sí que es cierto que hay una representatividad muy nutrida de asociaciones de empresarios pero de la ciudadanía no tanto al final estamos muchas asociaciones muchos empresarios pero la gente de la calle no sabemos llamarla En cierto modo ese papel lo hace el tejido empresarial convertirse en cadena de distribución de esa información elaborada por INECA y por las instituciones que las estudian y el tejido empresarial la pone pero al final lo que quiero transmitir es que afecta a toda la sociedad civil que las comunicaciones en la provincia de Alicante sean malas no afectar a los empresarios únicamente afectar como apuntaba aquí no a los empleados porque trabajadores en la empresa son todos de acuerdo empresarios y empleados Es muy importante que dabas anteriormente Juanjo que la PYM son las grandes protagonistas las PYM y las empresas familiares por lo tanto también es verdad que afectan directamente a muchas familias A todas el 92% del tejido empresarial os lo decía os daba antes el dato es familiar ¿Esto se podría solventar de alguna manera dando mayores competencias a las autonomías para poder tomar decisiones de este tipo a la hora del reparto ¿Cómo lo veis? ¿O sería un riesgo? Este estudio que presentamos el jueves es el primero en una triología en el que también la segunda parte será analizar las infraestructuras competencias de la Generalitat Valenciana en qué estado están y el tercero será el tema de las infraestructuras hidráulicas pero por lo que comentabas antes de qué debemos hacer al final el papel que hacéis en los medios es fundamental porque lo que no se comunica no existe y si vosotros desde aquí desde los medios sois capaces de divulgar y de informar que hay un problema de infraestructuras en la provincia de Alicante pues vuestro papel es fundamental por eso estamos porque vuelvo a repetir lo que no se comunica pues no existe y si no se comunica no llega al destinatario final que al final es la persona que tiene que dar la directriz para que por ejemplo la prolongación de la línea de cercanías Alicante-Villena pues mejore o las frecuencias entre Alicante y Murcia ferroviarias pues sean más de las que actualmente son porque si comparamos las frecuencias que hay entre Málaga y Fuengirola del tren pues son el doble que las que hay entre Alicante y Murcia y la población que representa Alicante y Murcia pues es hay gente que nos puede hay personas que nos pueden estar escuchando y nos pueden estar diciendo ya están esto patalando Yo te voy a responder a la pregunta que has hecho porque la pregunta que has hecho claro es que si sería una cuestión que debería hacerse dar más competencias a las autoridades Yo creo que una de las reivindicaciones que hacen actualmente el tejido empresarial en la provincia y yo creo que en toda España es el exceso de burocracia que existe Con lo cual todo lo que suponga un incremento de burocracia en la tramitación administrativa de las competencias que tienen las administraciones cualquiera que sean es negativa ¿de acuerdo? Entonces lo que hay que buscar y es independiente de quién tenga la competencia lo que hay que buscar es la simplificación de la ejecución por parte de las administraciones públicas es decir no podemos tener y ahí NECA vuelvo otra vez que no da unos datos que son demoledores del retraso en las ejecuciones que se llevan ya no en lo presupuestado sino en lo ejecutado de esos presupuestos es decir es brutal es brutal y eso es muchas veces fruto del exceso de burocracia para pedir una licencia de apertura para pedir una licencia de obra vamos a ver pero que eso también afecta a las administraciones claro claro si hay presupuestos que no se pueden ejecutar porque tengo que dejar plazo es que está horrible precisamente por el tema ese de la burocratización que decíais un caso concreto pues la infraestructura ferroviaria Alicante-Benedor por ejemplo o la infraestructura de temas de estudios de planeamiento 10 meses redacción del proyecto constructivo 8 meses y la ejecución al final son 12 meses y si vemos la parte de burocracia y la ejecución sí que es verdad que a lo mejor el exceso de burocracia pues nos pierde un poco en los previos y se da más importancia al proceso burocrático que a la ejecución lo que buscamos es tener la infraestructura hay que facilitar y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía hay que facilitar en este punto vamos a retomar un tema que ha puesto sobre la mesa de una manera de una determinada manera Sol y es bueno pues esa mirarnos de frente no mirarnos de espaldas a poblaciones tan importantes como el Chile Alicante a nivel a nivel empresarial ¿qué pensáis como directores de asociaciones tan relevantes como las vuestras que haría falta para que precisamente el Chile Alicante pudieran desde su independencia eso sí manteniendo la independencia de las dos ciudades y de su ámbito cercano colaborar junto como ciudades punta de gananza empresarial para toda la provincia porque eso es algo que se demanda y aquí nos pasa durante el programa off the record se comenta mucho ¿cómo lo veis? Pues empezaría por la voluntad lo que has comentado antes voluntad política voluntad empresarial empezar a colaborar a ver son ciudades distintas con tradiciones distintas con con su idiosincrasia y eso está bien no hay que modificar nada pero ver en qué puntos nos podemos complementar ver dónde podemos colaborar ver en qué puntos podemos encontrarnos y lanzar iniciativas comunes que vayan más allá de nuestra ciudad que sean a nivel provincial creo que deberíamos de pensar más a nivel provincial en ciertos casos y a partir de ahí trabajar yo estoy completamente de acuerdo y añadiría un más a más yo creo que tarde o temprano se va a producir es decir es inevitable con la tendencia a la globalización a la transformación de Kital todo lo que eso conlleva a la cooperación pero no solo a Anglicante-Elche que a veces nos quedamos en esa no solo a Anglicante-Elche Alicante-Alcoy Alcoy-Villena y vamos a ver por qué no si precisamente lo hablábamos antes al principio vuelvo al inicio la provincia de Alicante es una provincia muy singular con muchos núcleos fuertes empresariales de población con sociedades muy potentes porque vamos a estar espalda con espalda si lo necesitamos si porque además lo que uno ha aprendido lo puede aplicar el otro y encima y fíjate y en ese sentido los empresarios son ejemplo de eso porque cuántas empresas del calzado de Elche colaboran con empresas industriales de la de la Fuega de Castalla cuántas empresas turísticas contratan servicios o distribuidores agroalimentarios en la Vega Baja vamos a ver si es que al final colaboran por qué no vamos a poder colaborar como y la cantidad de trabajadores que son de una puerta de hecho el encuentro clientes proveedores que te comentaba al principio que es la segunda edición el año pasado probamos a hacerla en IBI porque ellos ya habían tenido la experiencia de hacerla a nivel comarcal se vio que esa iniciativa era buena y el año pasado se hizo la primera edición a nivel comunidad valenciana se hizo en IBI porque ellos ya tenían experiencia este año va a Gandía y esta iniciativa con todas las asociaciones comarcales colaborando con CED y con el IBAFE si no me equivoco el IBAFE esto nace un poco de eso de vamos a ver somos empresarios a lo mejor estamos llamando a proveedores de Madrid cuando en la comunidad valenciana tenemos otros que lo hacen igual de bien que nos ayudan a ser más rentables competitivos sostenibles vamos a ayudarnos vamos a mirarnos nosotros vamos a ver en qué podemos ayudarnos y luego ya vemos pero esa iniciativa por ejemplo que es la segunda edición como digo nace un poco de esa visión de ese querer nosotros el 18 de enero firmamos un convenio para hacer acciones conjuntas en materia de responsabilidad civil con AEPA con Jovenpa con el círculo de directivos es decir para hacer cada uno una hagamos hagamos todos los comunes invitaremos a CEDELCO invitaremos a la CEBA web es decir qué sentido tiene si el público objetivo es el mismo son los empresarios de la provincia de Alicante creo que esa podría ser maravillosamente una conclusión porque estamos prácticamente fuera de la edad de los últimos minutos esto se dice mucho y para eso sí que me gustaría que hiciéramos una valoración final Quino como ha sido el antepenúltimo que ha hablado vas a ser el primero que te despidas si no tienes inconveniente claro no te quieres ir a que no no he estado muy a gusto aquí la verdad es que un placer poder estar aquí con vosotros hablando pues de temas que que son importantísimos para la provincia de Alicante somos una provincia que tiene que ser locomotora somos una provincia que tiene mimbres para poder trabajar desde el punto de vista de cualquier sector y sobre todo recalcaría que somos una provincia que tiene una capacidad de asociacionismo empresarial muy sana y creo que eso es una fortaleza que tenemos que poner en valor y al final pues también somos ejemplo de otras provincias que ven en Alicante que es una provincia donde el dinamismo empresarial precisamente se fortalece por esa capacidad que tenemos de organización los empresarios es una cosa que tenemos que poner en valor y que en el estudio de fortalezas de la provincia de Alicante que presentamos en INECA lo destacamos y creo que tenemos que pasar a ese estadio de reconocer ante el resto de provincias las fortalezas que tenemos y como explotarlas Quino Palasí coordinador de comité de estudios de INECA Instituto de Estudios Económicos de la provincia de Alicante muchísimas gracias por haber estado con nosotros un placer haber compartido esta mesa Sol Segura nos gustaría que nos hicieras también tu valoración bueno pues muchísimas gracias por habernos invitado yo terminaría con una reflexión que es bastante obvia lo llevamos diciendo toda la tertulia Alicante es una provincia con mucha población con mucho tejido empresarial y afortunadamente tenemos un tejido empresarial inteligente por eso perviven las empresas a lo largo de los años y eso ha llevado a que tengamos un tejido asociativo también importante y con mucha voluntad de trabajo porque todas las asociaciones creo que estamos muy enfocadas y tenemos mucha voluntad de trabajo de ayudar así que yo creo que la palabra sería cooperación como resumen entre nosotros para ser más fuertes porque es lo que tú has estado repitiendo a lo largo de la tertulia que unidos somos más fuertes sin duda y es lo que queremos y además siempre este escaparate para vosotros y para conseguirlo soy segura directora de FEDELCO Círculo Empresarial de Elche y Comarca también nos ha sido un placer contar contigo y por último bueno pues despedimos ya también a Juan José Castejón Castón Castón yo me he propuesto cambiarte el nombre nombre, apellidos Juan José Castón Latayud cuéntanos tu valoración bueno yo mi valoración positiva siempre voy a hablar un poco de mi libro de empresa familiar simplemente deciros trasladaros que somos una asociación de carácter singular dentro de la singularidad de la propia provincia somos la única asociación que nos orientamos a ayudar a las empresas familiares a superar el relevo generacional yo creo que es muy importante estoy muy convencido de lo que hacemos yo creo y creemos desde nuestra asociación que es importante que las empresas familiares superen el relevo generacional que sean capaces de pasar de abuelos a padres a hijos a primos que tengamos unas empresas familiares fuertes sostenibles fuertes financieramente y desde aquí desde estos minutos que nos permitís pues ofrecernos para ayudar a todas las empresas familiares de la provincia en la medida de nuestras posibilidades muchas gracias gracias muy bien las tres asociaciones muchísimas gracias con José Casto en Calatayud y por favor me perdonas ¿verdad? hombre como no te iba a perdonar que tonto ya director de la asociación de la empresa familiar de Alicante ha sido todo un placer era para ver que decías cambiarte el nombre bueno no te perdono me tienes que traer otro programa y así puedo hablar más de esa familia está hecho ha sido un placer como decimos haber contado con vosotros en nuestro programa y desde luego como también apuntaba Sol efectivamente unidos somos más fuertes y con esa idea nos vamos como cada semana el liderazgo económico ha sido un placer acompañaros en este día nos volvemos a encontrar en una semana a la próxima